Que chulada de animal, de quien es y cuanto cuesta por estar mirando al cuacón y atención puso a la fiesta el Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda pero dudo que lo venda a como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba nunca había visto un caballo que tan fino se plantara le decía Don Chuy no lo compran ni con dinero ni nada ni con cien yeguas cargadas no más con ver el caballo, la mirada se congela no había tortillo más fino de españoles de alta escuela si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña como le fue en Compostela y hasta el cielo Quijote y puro cuarto de milla